¡Suscríbete al canal! Un castigo perfecto por parte de My River para poder sobrevivir un momento más Buggy que tiene 200 de vida, vuelve a atinar una jabalida, se lanza y por el otro lado teníamos la primera sangre Total Play con los soportes en el cabelo inferior pero venía llegando Lesa, nuestra promesa La milanesa también llevándose un asesinato perfecto por encima de Buggy Como Buggy hasta el momento solito, solito, sin ayuda de nadie está sacando este dragón de los infiernos Mientras tanto aquí acaba de ir Lesa a la base a terminar sus botas entonces de rapidez Y un top-lock que obviamente tiene total control de este carril central y esto le da el espacio a Buggy De sacar el primer dragón de la partida Está un poquito complicado para la calavera, 3.000, 2.800 de vida, 1.600 Vamos a ver, se pelea, no se pelea, comienza la RAM, se miran, se ladran, no se muerden Y el castigo cae de My Rebel por encima asegurando el primer heraldo de la grieta para iniciar Buggy va a Buggy, ojo que lo acaban de mirar, hay un centenar de control, destello por parte de ese Baula Que se va a adelantar, se viene doble teleportación por parte de ambos equipos Queda muy mal parado, ocupa su definitiva al final y cae Baula en las manos de Ace Por otro lado Buggy que hace el tiempo que puede, tiene que zafar, se transforma en León Se alcanza a recuperar un poquito de vida complicada, la calavera se armó la fiesta en el carril Imperial Bolt, gente, hay mucha energía pero, pero no termina nada más me parece A pesar de no contar con este Alistar, porque en realidad el NAR con el Mega es demasiado fuerte Este punto del juego, el Ace cuenta con su definitiva, cuenta con su destello Y terminan dejando la bonificación Un intercambio bastante inteligente por parte de Furious, esto también le va a permitir Bueno, iba a decir que le iba a permitir controlar todo el carril inferior Pero de hecho las sentinelas ya fueron usadas y probablemente se van a expirar muy pronto Uy, de hecho decide ir por el hielo eterno, Leza, no decide ir por ningún Iba el dragón y un gastro que está muy tocadísimo, tiene que utilizar su perro mancia Y hoy, 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 yaoni, yaoni, yaoni enojadísimo, nomás acaba de quedarse con su tercer dragón Y con estos Furious va a querer pelear, sí o sí papá Leza, nuestra promesa queda muy mal posicionado Pero responde muy bien, antes de morir no me voy a ir solo papá, responde con un asesinato Pero se acabó, nomás le dijeron a Leza y le robaron al dragón Llegan el carril superior donde todo lo pide, la bonificación azul, llegan los junglas Una semilla rebotante, perfecta, activa la definitiva Mary Bird Y no alcanza una división imperial para esperar la teleportación ahí de los chicos de Estal Dejan a Buggy muy mal posicionado, también va a ser un 5 en contra de 4 a favor de la calavera Que lo hace muy bien, viene llegando vivo pero está un poco solo Buggy Que hace el tiempo que puede, muy poca vida pero Harry logra asegurar un asesinato Responde Mary Bird llevándose la vida de Buggy también, queda muy tocado, tiene que devolverse Vaula que hace lo que puede pero es Harry el que queda bien posicionado Reinicia su salto y se lleva un asesinato triple papá Y me parece que aquí estamos viendo las esperanzas de Furious Gaming Harry está de vuelta, ha tenido muy buenos desempeños en estas últimas fechas Y se lleva aquí un triple asesinato, el equipo de Furious busca una bonificación del varón Que al parecer Estral la va a ceder totalmente, se fue a la base B-Boy Mighty Bird está muy lejos, el equipo de Furious se va a llevar una bonificación del varón Que no solo le va a atorgar una ventaja de oro bastante grande No solo le va a atorgar ahora la posibilidad de sacar muchas torretas Con Paula que está atento ahí a los pulverizarte estarazo Y me parece que esto fue el, el, dice, ok, le ladraron suficiente a esto Ya, ok, no vamos a pelear esto, se da, voló nomás, el daño es demasiado Así que tenemos cuarto dragón y alma de... Igual se lleva una torreta por ahí al equipo de Furious Intenta hacer una jugada proactiva, tiene este, yo le da Uy, lo que juega Paula, mamá de Estello, pulverizarte estarazo asegurando La lanza perfecta de Buggy y con esto dejan muy mal parada la teleportación de Ace Que llegaba a ayudar a su compañero y no pueden hacer nada Que si es capaz de ser tremendo jugador mecánicamente Y también borra totalmente Mighty Bird Y gana suficiente tiempo para que salga el dragón ancestral Fuerza la tormenta de plumas de Vivo y muy bien parado Paula Entonces gasta un recurso muy importante, definitiva el soporte, definitiva la Ace Y aquí está, aquí está, lo hacen perfecto la calavera, perfecto Deja muy mal posicionado a Estra, lo agarran, los deletean Que a solamente dos personas vivas, solamente Ace, solamente Leza y tienen que defender el empuje de los cinco chicos de la calavera Que están detonadísimos, Relic no le importa nada, Paula va a utilizar su gesto Esteyo va a enter, lanza encima de Leza, lo levanta, lo tiene en el piso Responde con mucho daño de todas maneras y Leza que hace lo posible antes de morir Se lleva la vida de Jauni, pero cae en el proceso, cediendo también la torreta del carril central Es este equipo de Furious, están jugando demasiado bien Si tienes toda la razón, Relic, Jauni está enojadísimo en esta partida Y me encanta que siempre en Furious, que ahora hay que destacar, acaban de sacar sus Los únicos jugadores que lo tienen es el Sion y la Lilia Son dos campeones que no van a estar atacando a todos necesariamente Diría yo que la Zaya necesita este objeto Para regenerarse, Jauni que decide reacruparse con su equipo Mira como está cayendo la torreta de los faraones Esa carga explosiva de Erick, está doliendo a las torretas Está doliendo a las estructuras, está tratando de hacer lo que puede Esa es la torreta entre esto y aquí está, se adelanta Gastro Trata de iniciar con su perro mancha, obtuvo definitiva Que en realidad le responden con mucho daño, caen las manos de Boogie Y aquí es el que queda complicadísimo porque Erick tuvo todo el espacio para meter daño Toplox que lanza una división imperial perfecta y le hacen un exterminio Rompiendo la base y también rompiendo las esperanzas del cuádruple empate Para Estral tenemos victoria para Furious Gaming Furious Gaming asegura el primer lugar de la LLA en solitario